¡Hola Celestes! ¿Cómo están? Hoy tengo una propuesta súper divertida para ustedes. ¿Quieren saber qué necesitamos? Una hoja, crayones, tépera color negro, y un pincel. Bueno Celestes, yo ya tengo lista mi hoja blanca. Yo elegí este tamaño. Ustedes pueden elegir el que ustedes quieran. Y ahora la voy a pintar toda con los crayones de colores. Miren Celestes, ya tengo mi hoja lista. Toda pintada con los crayones de colores. Pero ahora me falta el paso número 2, que es pintarla con la témpera negra y el pincel, y que quede toda cubierta. Ahora sí, tengo la hoja toda pintada de negro. Yo la pinté de negro. Si ustedes no tienen en sus casas color negro, pueden usar otro color oscuro, azul, violeta. Pero les voy a contar un secreto. Los crayones no me dejaban que se cubra bien bien la hoja. Lo que hice fue pintarla muy bien, lo más que pude, dejé que se seque y la volví a pintar otra vez y la dejé secar muy bien. Porque es importante que para que la magia funcione, que esté la hoja bien seca. Y ahora llegó el momento esperado. Vamos a hacer magia. Pero no vamos a hacer magia con un lápiz. Vamos a hacer magia con el pincel. Pero no del lado de los pelos, sino del otro lado. También pueden usar una lapicera que tengan en casa que ya no funcione. ¿Quieren ver qué pasa? ¿Vieron lo que pasó? Los colores empezaron a aparecer debajo de mi hoja. Ahora voy a continuar con mi dibujo. Ya terminé mi dibujo. ¿Quieren ver cómo quedó? Ahora les toca a ustedes. Espero que se diviertan y lo hagan en sus casas. Les mando un beso grande.